Muy bien, clase, comencemos. ¿Estú y qué estás haciendo? ¿Y por qué estás vestido así? Porque soy tu nuevo instructor de manejo, Brian. ¿Qué cosa? Así es. Escuché que perdiste tu licencia y te ayudaré a recuperarla. Ah, bien. Tenemos mucho que cubrir. Pero antes, veamos un video diseñado para aterrorizarte para que seas un conductor responsable. Próxima salida, la muerte. Población, tú. Vamos, niño, con un brillante futuro. Te llevaré mi auto sin cinturón de seguridad después de esta fiesta de adolescentes ebrios. No lo sé. Mañana me voy a Harvard Jail. No quisiera perderlo todo por una mala decisión. Ay, por favor, solo me tome un par de bebidas alcohólicas. Y yo soy su novia porque tiene genitales enormes. Y me impresiona su comportamiento rebelde. Y lo recompensaré con mi boca mientras conduce. Ahora fumemos un cigarrillo de marihuana mientras voy rápido porque aposté. Oye, cuidado. Detesto que no te preocupes por mi placer mientras conduces por estar intoxicado. ¿Estú y esto se trata de algo más que orales mientras conduces? Sobre todas las facetas de la seguridad, sí. Voy a adelantarle. ¿Qué desperdicio? Soy un policía veterano que lo ha visto todo. Y desapruebo todo este desperdicio. Señor, hicimos las pruebas policíacas. Estaban dándole placer al conductor cuando se impactó. Conductor aprendiendo. Muy bien, Brian, comencemos. Genial, hagámoslo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Alto! ¡Infracción! ¿Qué demonios? ¿En dónde están tus manos, Brian? Ah, ¿están en el volante? Diez y dos. Muy bien, comencemos. ¡Ibde, Brian! ¡Ibde! ¿Qué? ¡Ibde! Identifica, predice, decide, ejecuta. Tienes que hacer ipde constantemente en toda tu zona de manejo. No, 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 no sé a qué te refieres. ¡Ibde! Identifica, predice... Sí, te escuché, pero no significa nada... ¡Ibde con eso! Ah, a un niño con una pelota. Muy bien, identificado. Ahora, predice. ¿Predecir qué? ¡Ibde! Lo sigues diciendo como si fuera una palabra. Esas letras no hacen una palabra. No me ayuda a recordar nada. Ahora tienes un auto en tu dirección. Atención en las cuatro y seis de tu zona segura. ¿Qué es eso? ¿Cuás seis segundas? ¡Ibde el auto, Brian! ¡Ibde el auto! ¿Qué significa eso? Ahora mira los indicadores con un ojo y mantén el otro en el camino. Mis ojos se mueven en una dirección. ¿Cuál es la presión de las ruedas? No puedo, no sé, estoy en el auto. ¡Pato! ¡Y fracción! Estoy... Yo sé conducir. He conducido durante años. ¿No sabes lo que es Ibde, idiota? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!